Os quería saludar. Buenas tardes a todos y a todas. Nada, un placer estar con vosotros en UNATE para hablar de soledad y personas mayores. Lo primero que quería hacer es pediros disculpas por no poder estar ahí. Bueno, entre el coronavirus, ya he hablado con Paco, entre el coronavirus y una agenda complicada a final de año, pues lo hacen difícil. Pero bueno, nada, seguro que tenemos más oportunidades en el futuro de compartir cosas juntas. Y nada, yo os quería hablar un poco de la soledad, de la soledad en general y la soledad en el envejecimiento en particular. Voy a compartir pantalla para ir un poco trabajando, preparar un PowerPoint. Vale. Bueno, ya sabéis que la soledad está de moda, ¿verdad? En este momento, bueno, después de haber pasado mucho tiempo como sumergida, ¿no? Como el Guadiana, pues por fin ha aflorado. Y yo lo que quería un poco intentar definir qué es la soledad, porque creo que hay bastante confusión conceptual, daros una mirada también personal de lo que es la soledad, de estelar algunos estereotipos que hay en este momento, ¿no? Si la soledad es más cosa de hombre que de mujer, de mujeres que de hombres. Dar algunos datos sobre la soledad y yo creo que otro desafío que tenemos, que a veces se oculta, ¿no? Con esto de la soledad que tiene que ver con el reto de las relaciones y de la mejora de las relaciones entre las personas. Y luego algunas pinceladas sobre cómo afrontamos la soledad y qué sabemos, ¿no? De esas maneras de afrontar. Porque yo creo, y bueno, cuando tengamos oportunidad podemos discutir, que la soledad es algo que nos acompaña, ¿no? O sea, no es algo patológico ni enfermo. No digo que no haya gente que se lo pase mal, ¿eh? Lo que digo es que la soledad es una experiencia común, subjetiva, común a muchas personas y que por lo tanto es algo que nos acompaña. Yo creo que nos tenemos que empoderar, tenemos que ser capaces de, bueno, pues en cierta manera de dar respuesta, ¿no? De personal, es decir, de sabernos gestionar nuestra propia soledad porque creo que vamos a vivir con ello. Bueno, esto era una pequeña introducción de lo que vamos a ver. Danos las gracias nuevamente. Y nada, vamos para adelante. Bueno, la primera, uy, a ver si pasa esto. A ver, aquí. Vale, venga, la primera cuestión. Yo quería en esta primera parte hacer una diferencia entre factores de riesgo, soledad y consecuencias de la soledad. Porque creo que hay una confusión conceptual importante, ¿no? Hay veces que se hablan de factores de riesgo, se habla mucho, ¿sí? Yo que sé, el ser viudo, por ejemplo, es un factor de riesgo de la soledad. Se habla mucho de las consecuencias de la soledad y hablaremos luego, ¿no? Soledad y, por ejemplo, las consecuencias de la soledad en la salud. Pero poco se habla de esto que está ahí en el medio, ¿sabéis? Que es intentar definir la soledad más allá de que la soledad es la discrepancia entre lo que yo espero y tengo de mis relaciones o cuestiones similares, ¿vale? Bueno, pues vamos a intentar empezar. Bueno, ¿qué sabemos en este momento? Bueno, pues sabemos algunas cosas, ¿no? Y yo ahí os he intentado resumir, ¿no? Factores de riesgo de la soledad y los que venís marcados con una estrellita son factores de riesgo del aislamiento social que, como veremos, son dos cosas diferentes. El aislamiento social es estar solo, falta de participación y la soledad es un sentimiento subjetivo. ¿Sabéis? Una cosa es lo objetivo y otra es lo subjetivo. ¿Factores de riesgo de la soledad? Pues están claros, ¿no? Demográficos, sociodemográficos. La edad. A más edad, más soledad. Género. Uy, no está la cosa clara y luego entraremos con ello. Hay gente que, hay algunos autores que dicen que la soledad es más cosa de mujeres que de hombres, otros que de hombres y de mujeres que de mujeres. Y yo creo que la investigación en este momento no clarifica si es más, la soledad es mayor. Luego entraremos, ¿eh? Más en hombres que en mujeres, en viceversa. Vivir solo es otro factor de riesgo, tanto para el aislamiento como para la soledad. Y muchas veces habréis oído esa confusión en los medios de comunicación, incluso, pues por parte de algunos expertos, ¿no? Bueno, se suele hablar mucho, ¿no? Mirar, en España, según la encuesta del CIS o del que sea, pues hay 5 millones de personas que viven solas. De esos 5 millones de personas que se viven solas, el 60% son personas mayores. Imaginaros de ellos, no sé cuántos son mayores de 80 años y no sé cuántas son mujeres, mucho más que hombres, ¿no? Por lo tanto, la soledad, ¿sí? Es cosa de mujeres mayores que viven solas. Pues no. ¿Sabéis? Eso, la evidencia empírica no avala ese planteamiento. Sí que es verdad que hay más mujeres que hombres que viven solas, es cierto. También es mayor la esperanza de vida de los hombres que las mujeres, aunque sea con dependencia. Pero ni todos los que viven solos se sienten solos, ni todos los que viven acompañados no se sienten solos, ¿sí? Entre el 60 y el 70% de las personas que viven acompañadas también sienten soledad. Por lo cual, yo creo que es importante, ¿no? No tener ese discurso, porque confundimos los factores de riesgo, en cierta manera, con lo que es el fenómeno, ¿no? Tener familia y amigos es protector, no tenerlo no es protector. Los recursos financieros, o sea, el nivel socioeconómico, la pobreza es un gran generador de aislamiento y de soledad. La vida, la vivienda, ¿sí? Esto también está relacionado con el hecho de vivir solo, que puede ser algo positivo durante la vida, o el hecho de vivir en un medio rural, que puede ser positivo durante la existencia, pues puede ser que no lo sea cuando somos mayores, ¿no? Que no sea una buena idea vivir solo y que eso pueda ser un generador de soledad, veremos, ¿eh? A mayor nivel educativo, menos soledad. La salud es otro de los grandes factores de riesgo para vivir, para la soledad. La capacidad funcional, la dependencia, el ser cuidador, la salud percibida, el deterioro cognitivo, ya sabéis que hay una intensa relación entre el deterioro cognitivo, la demencia y la soledad, pero también tenemos, pues, eventos vitales que son más propios de la vejez, aunque no exclusivamente de la vejez, ¿no? Por ejemplo, la viudez, la jubilación, el hecho de tener que emigrar, hay una unión clara entre soledad y emigración, el ingresar en una residencia, también el sitio donde yo vivo, rural, urbano, la falta de transporte, la falta de servicios de proximidad, todos esos son factores de riesgo que tienen que ver con la soledad y o con el aislamiento, ¿sí? Con ambas dos cosas, pero no son la soledad. Yo es la primera cuestión que quería dejar clara. Segunda cuestión, se habla mucho de las consecuencias de la soledad, ¿sí? Bueno, en términos de salud es claro, ¿no? En este sentido, y la soledad tiene que ver con, y es cierto, ¿eh? Que además de si algo hay, evidencia empírica, artículos de investigación, es lo que relaciona la soledad con las consecuencias de salud psicológica, en salud mental, si lo queréis llamar así, o en salud física, ¿no? Y de esto hay gran evidencia. De hecho, yo creo que uno de los porqués en un momento determinado hace que la soledad salga a la palestra, yo por lo menos lo tengo en la cabeza. Yo creo que fue en el 2014, pues un sábado por la mañana, de repente leo en The Guardian, en un periódico inglés, pues en la página, ¿no? Bueno, yo leí por internet, la verdad, pero al principio del periódico, las primeras páginas, la 1, la 2 o la 3, ¿no? Al secretario de la Sanidad británica diciendo, oye, la soledad, perdón, mata más que fumar 15 cigarros al día, ¿no? Y había un componente económico, había un componente de que la soledad era un riesgo para la salud. Y de hecho, citaba un artículo de una famosa epidemióloga que se llama Julian Holt Lustan, que en realidad ella lo que hacía era, exploraba en un artículo de investigación cuánto aumentaba la soledad, la posibilidad de morirse antes, ¿no? Y es mayor que la obesidad, mayor que, por ejemplo, que la contaminación y mayor que, o similar al tabaco en función de cuánto fumes, ¿no? De tal manera que venía a decir, oye, ese político inglés venía a decir en ese momento, tenemos que hacer frente a la soledad porque además del sufrimiento, pues esto tiene un coste enorme para los sistemas de salud, ¿sí? Eso era un poco así. Bueno, pues si en algo se ha investigado, como antes os comentaba, pues es con las consecuencias psicológicas y físicas de la soledad, ¿no? Psicológicas. Pues está claro que la soledad está relacionada con más emociones negativas, con tristeza, vergüenza, sensación de abandono, vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Peor calidad de vida, aumento de los síntomas depresivos, cambio en la personalidad, aumento de la ansiedad, del nerviosismo, aumento de los problemas del sueño. En general, la soledad está unida a patologías o problemas de salud mental, aumenta la tasa de institucionalización, aumenta la morfandad, eso ya lo decía Julián Holustán en un par de artículos, uno del 2010 y otro del 2015. Y en general, lo que se viene a defender en este sentido es que como hay otros riesgos de salud clásicos, como la hipercolesterolemia o la obesidad o el tabaquismo, pues la soledad podría ser considerada también como un factor de riesgo, ¿sí? Y yo añadiría a esto que la soledad, pues además tiene como una especie de pátima de injusticia, porque genera mucho sufrimiento, ¿sabes? Llegar al final de la vida y que uno se sienta solo, pues yo creo que es algo que, bueno, pues que causa mucho dolor y mucho sufrimiento, ¿no? Y además porque la soledad está teñida, yo creo, en este momento todavía, pues de connotaciones negativas, ¿no? Creo que en vez de pensar que es algo que nos acompaña en la vida, ¿sí? Que es casi como ontológico, ¿no? Por decirlo así, del ser humano, pues pensamos que si alguien está solo por algo será, algo habrá hecho para estar solo, ¿sabes? Yo creo que teñimos de negatividad, ¿no? Eso que acompaña a la soledad y creo que eso es profundamente negativo. Y luego lo que también está estudiado y muy estudiado, aunque falta camino, pero hay artículos de investigación en revistas, bueno, de lo que se llama el primer cuartil, en revistas buenas, vamos a decir, en términos científicos, de que la soledad pues empeora el funcionamiento vascular, aumenta la presión sistólica, presta tensión, aumenta la probabilidad de tener accidentes cerebrovasculares recurrentes, aumenta la probabilidad de tener demencia, hace que, por contarlo así, ¿eh? Por contarlo así, envejezamos de manera más acusada, ¿sí? Porque disminuye la expresión de genes ligados a la respuesta antiinflamatoria, que es uno de los porqués envejecemos y además envejecemos, bueno, por contarlo muy resumidamente, porque nos oxidamos y nos inflamamos, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con el aumento de la respuesta inflamatoria, tiene que ver con eso que aumenta ahí, aumenta la actividad del eje hipotalámico, pituitario, adrenal, pues es el mismo eje que el estrés que está muy estudiado y exactamente, digamos, actúa acentuando la actividad de ese eje, que como sabéis tiene consecuencias pues en el sistema cardiovascular, etcétera, etcétera. ¿Aumenta las alteraciones del sistema inmune, disminuye la nutrición, aumenta la obesidad, aumenta el declive motor? Bueno, pues como veis tiene muchas consecuencias, ¿no? Entonces, está claro que hay factores de riesgo y muchos de la soledad y el aislamiento social. Hemos visto que hay consecuencias de esa soledad, además del sufrimiento en la salud, ¿sí? Pero tenemos dificultades para definir qué es eso que es la soledad. Y me he puesto este, antes de definir la soledad, me he puesto este recordatorio para que lo tengáis, que es que en la Fundación La Caixa, en el programa de mayores, en la dirección que ahí aparece, entráis en recursos digitales para personas mayores de la Fundación La Caixa, bueno, hemos sacado un manual que os lo podéis pedir, la publicación inglesa online, sobre el reto de la soledad de las personas mayores, donde está recogido todo lo que yo os estoy contando. La publicación es gratuita, ¿vale? Y yo creo que sería una buena... Bueno, yo os invito, por decirlo así, a leer. ¿Vale? Bueno, hemos visto lo que es los factores de riesgo que tienen que ver con la soledad, ¿sí? Hemos visto las consecuencias de la soledad en la salud, pero mi argumento era que lo que nos cuesta a veces es definir, ¿no? Hablamos de la soledad, de lo que la provoca y lo que... y las consecuencias, pero a veces nos cuesta definir qué es esto de la soledad. Bueno, pues en esta parte de esta charla vamos a intentar definir qué es esto de la soledad desde una mirada compleja. ¡Ay, perdonad que me he saltado un gasto! Bueno, en la soledad ha pasado una cosa que es curiosa, ¿no? Si lees bibliografía de la soledad anterior a los años 80 y algo... 82, 81, 80, 79, 78, por ahí... 73 también, ¿no? Yo creo que había... Waze tenía una publicación del 73, creo que... que lo recordar. Bueno, pues... hasta ese momento, hasta 1981, donde sale lo que se conoce o se publica lo que se conoce como la hipótesis de la discrepancia cognitiva, pues lo que sucede es que... que la soledad... se buscaban formas complejas de entender la soledad. Y luego volveremos sobre esto, ¿vale? Es decir, se entendía que había soledades distintas que correspondían a motivos distintos, por decirlo así. Buscaban la riqueza en esa conceptualización de la soledad. Lo que sucede a partir del principio de los 80 es que aparece lo que se conoce como... Eso que aparece ahí como HDC. Aparece la hipótesis de la discrepancia cognitiva, ¿sí? Ya sabéis que en psicología hay un triunfo del cognitivismo, fundamentalmente, y aparece, pues... pues... esa hipótesis de la discrepancia cognitiva diciendo que la soledad es... Atentos, ¿eh? La experiencia desagradable, o sea, es algo que nos provoca de alguna manera malestar, ¿sí? Psicológico que ocurre cuando la red de relaciones de una persona se juzga, la persona cree que es deficiente, ¿sí? Bien sea cualitativo o cuantitativamente. En otras palabras, es la disonancia, la soledad sería la disonancia entre las relaciones que yo tengo y las relaciones que yo aspiraría o esperaba a tener, ¿vale? Así se define la soledad. Y muchas investigaciones que hay en el mundo de la soledad definen la soledad como esa discrepancia en lo que yo espero y lo que yo tengo de mis relaciones, ¿sí? Y tiene que ver con un juicio, con una evaluación que yo hago de las relaciones. Claro, yo lo que voy a sostener a partir de ahora es lo siguiente. Creo que la soledad es más que una discrepancia cognitiva. Esto no quiere decir que no sea una evaluación, ¿sí? Que tiene que ver con mis expectativas, ¿sí? Un juicio que tiene que ver con mis expectativas. No, no. Yo creo que la soledad tiene un componente cognitivo. Lo que voy a intentar justificaros, que se sale un poco de las líneas más ortodoxas, más habituales, de entender la soledad, tiene que ver precisamente con que yo creo que la soledad es más cosas que un mero juicio, que una mera discrepancia, una mera disonancia, ¿sí? Aunque creo que hay una parte de la soledad que se define por eso. Primer argumento para sostener esto. Yo creo que la disonancia esconde, la discrepancia esconde, a veces, la insatisfacción con las relaciones. Y creo que hace que la insatisfacción con las relaciones se conceptualicen al final como soledad. Y creo que eso no es cierto, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos, mi madre esperaba que yo le llamara todos los días y le fuera a ver todos los días. Imaginemos que esta es la situación, ¿sí? Iba cuatro o cinco días a la semana. Y mi madre, pues, tenía una disonancia entre lo que esperaba de la relación conmigo y la realidad. Si esperaba esto, le daba esto. Mi madre podía estar enfadada, insatisfecha con las relaciones, pero igual no se sentía sola, ¿sabéis? Yo creo que son dos cosas diferentes. Creo que la hipótesis de la discrepancia cognitiva y el modelo cognitivo de la soledad creo que puede tender a confundir lo que yo espero, insatisfacción respecto a lo que yo tengo, y eso no es obligatoriamente soledad, ¿sí? No sé si me he explicado. Por lo tanto, yo creo que necesitamos una mirada de la soledad más compleja, que es la que yo voy a intentar en este momento ofreceros, a ver si soy capaz, ¿vale? En esta mirada más compleja de la soledad, vamos a analizar cuatro cuestiones. La primera, yo creo que la soledad es una discrepancia, ¿sí? Es un juicio, una evaluación entre lo que yo tengo, ¿sí? Entre las relaciones que yo tengo y las relaciones que yo espero, ¿sí? Creo que eso es una parte sustancial de lo que es la soledad, ¿sí? Pero también creo que hay otras tres ingredientes que definen, al menos, qué es esto de la soledad. Una, creo que las personas que experimentan soledad tienen unas necesidades sociales deficientes. Esto es, creo que la soledad está ligada a esas necesidades sociales que no están cubiertas y creo que en la experiencia de la soledad estas necesidades sociales son, pues, múltiples, ¿no? Hay veces que es la pérdida de intimidad la que me lleva a la soledad. Creo que a veces es el sentimiento de pertenencia, esto se ve mucho, ¿no? En personas que han emigrado. A veces es la falta de integración social. Creo que a veces la soledad es provocada por, no una falta de relaciones en general, sino una falta de relaciones significativas en particular. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en gente muy mayor, ¿no? Después de 50 años de casados, alguien enviuda, ¿sí? Puede estar rodeado de personas y sentirse solo. Esto, ¿qué quiere decir? Que no son las relaciones las que fallan, sino las relaciones que son significativas, por tanto, en particular, ¿no? Hay veces que esas necesidades sociales devinen de la conciencia de estar, pues, existencialmente aislado, ¿sí? Desconectado. Yo no tengo que ver con, no siento conexión con otros. Hay veces que es falta de relaciones de confianza. Hay veces que es inseguridad. Hay veces, ¿sabéis? Creo que tenemos necesidades sociales muy distintas, ¿sí? Y creo que esas necesidades sociales deficientes es parte nuclear de esta experiencia de la soledad, ¿sí? Creo que además la soledad, además de una discrepancia y además de tener que ver con esas necesidades sociales deficientes, tiene que ver con un dolor psicológico, ¿sabéis? Con dolor, con ese malestar psicológico del que a veces hablamos, ¿sí? Con esas emociones negativas, por decirlo así. Con dolor, con vacío, con nerviosismo, a veces con desesperanza, a veces con vergüenza, a veces con tristeza, con aburrimiento, con vulnerabilidad, con indefensión. Creo que la soledad tiene que ver con todo este conjunto de sentimientos negativos, ¿sabéis? Con este conjunto de emociones negativas que son parte nuclear de la experiencia de la soledad. Y, por último, creo que hay otro componente de la soledad que tiene que ver con un sentimiento de aislamiento, con un sentimiento de abandono, de sentirse aislado, perdón, no de sentirse abandonado, de sentirse aislado. Y creo que este sentimiento de aislamiento es también otra cuestión nuclear en la experiencia de la soledad. El que está solo, se siente aislado de los demás, ¿sabéis? Se siente poco acompañado, se siente no acompañado, siente que su vida corre paralela con la vida de los demás. ¿Vale? A ver, creo que estas cuatro cuestiones, el juicio, las necesidades sociales que no están cubiertas y que son múltiples, el dolor psicológico y ese sentimiento de aislamiento, ¿sí? Ese sentimiento de aislamiento, sea objetivo o no, son cuatro partes esenciales de la experiencia de la soledad. Es decir, necesitamos imaginarnos la soledad desde lo cognitivo, desde la parte social que no está cubierta, desde lo emocional y desde eso que llamamos, que os he intentado llamar, o que se llama sentimiento de aislamiento, que son las cuatro cuestiones que definen una experiencia para mí más compleja de la soledad. Imaginaros, ¿no? Que una persona en la que piensa, siente, cree, cree, mejor dicho, que está aislada, que además, él es consciente o no de que hay necesidades sociales que no están cubiertas y que son distintas, que además tiene emociones negativas y que además percibe sentirse aislado. Todo eso entra dentro de la experiencia de la soledad y en esas cuatro cuestiones que aparecen dentro de la soledad, ahí las posibilidades, las combinaciones son enormes, ¿sabéis? Es distinta. Y la soledad del que no tiene relaciones significativas, echa de menos, por ejemplo, se ha quedado viudo o se ha divorciado y no tiene relaciones significativas, creo que es distinta. La experiencia de la soledad, ¿de quién? Del que se siente que su vida no tiene sentido y por eso se siente solo. Y creo que es distinta de la experiencia del que se siente existencialmente aislado, ¿sabéis? Creo que además se puede matizar en función de la emoción que uno siente. Creo que una cosa es estar triste y otra cosa es sentirse indefensa o sentirse abandonado. Y creo que son emociones distintas. Y creo que hay un sentimiento de aislamiento que también es, a veces es comunicativo, a veces es existencial, a veces es subjetivo, a veces es objetivo, ¿sabéis? No tengo relaciones. Todo esto configura esa experiencia de la soledad. Bueno, espero que haya, haber aclarado esta parte más conceptual de la soledad, pero quería añadir un ingrediente más que a mí me parece sustancial, ¿no? Porque ahora, hasta ahora, si os fijáis, hemos estado hablando de la soledad como algo intrapersonal, ¿no? Podríamos seguir hablando más, ¿eh? Hemos estado hablando de emociones, de sentimientos, de necesidades sociales, podríamos hablar de personalidad, de ajuste, de expectativas, de maneras de cómo son mis creencias, mis ideas, mis atribuciones. Vale, pero saliendo de estas variables intrapersonales, creo, que, creo, y hay autores, por ejemplo, aquí está reflejada Cristina Víctor, ¿no? Una mujer que trabaja en una universidad civilesa, ¿no? Pero creo que la soledad tiene que ver también con distintos factores externos, que es necesario comprender para identificar bien qué es esto de la soledad. ¿Por qué? Porque hay factores externos que, de alguna manera, exacerban, ayudan a tener más soledad y que tienen que ver con la presencia o no de esa soledad, ¿sí? Por ejemplo, y que no dependen del sujeto. Y esto es muy importante porque a veces pensamos que la soledad depende exclusivamente del sujeto, ¿no? Y no, la verdad es que no tiene por qué depender de variables propias del sujeto, sino que tiene que ver con variables que están fuera del propio sujeto, ¿no? En este sentido, ¿qué exacerba la soledad? Y vimos al principio, ¿no? Porque son factores de riesgo, por ejemplo, la jubilación, por ejemplo, la viudez, por ejemplo, el tener un cáncer o no tener un cáncer, un problema de salud o la dependencia. Hay eventos vitales. Y esto justifica, en parte, que haya más soledad cuando uno envejece que en otros momentos de la vida, como veremos más adelante, ¿no? Es decir, porque es más habitual, más fácil que estos eventos vitales se produzcan, ¿no? Vale, pues tiene que ver con cosas que se escapan a nuestro control, ¿sí? ¿Qué tiene que ver también la soledad? Por poner algunos ejemplos. Bueno, pues, ¿cómo ha sido nuestra vida y nuestro compromiso relacionado a lo largo de nuestra vida? Sí, yo le llamo ahí el engagement interpersonal. No sé si es un concepto adecuado, pero en el fondo tiene que ver con el compromiso en mis relaciones. De hecho, la investigación avala que un mayor compromiso o implicación en relaciones, proyectos con personas, etc., a lo largo de la vida, tiene que ver con una menor soledad en la vejez. En el fondo, el cultivar la red social, teóricamente, o está comprobado, que tiene efectos, ¿no? Y esto tiene que ver con las relaciones que yo tengo y luego os enseñaré algún dato del programa de mayores de la caixa que tiene que ver con, precisamente, algo que a mí me asusta, que es que, por adelantarlo, creemos que está disminuyendo la calidad de las relaciones que tenemos entre, bueno, nuestra red social. Y luego entremos, ¿vale? Vale, pues el engagement interpersonal explica, en parte, o tiene que ver con la soledad cuando soy mayor. Luego hay variables sociales que a veces se ignoran con esto de la soledad y que aparecen en esos factores de riesgo que analizamos al principio, ¿no? Por ejemplo, la pobreza es un gran generador de soledad. Hace poco, bueno, hace poco, hace unos meses, había en Twitter una imagen, ¿no?, de una persona, que no diré quién era, pero bastante conocida, que decía, no, mirar esta foto, ¿no?, era, en tiempos de la posgrada española, una foto en blanco y negro de una gente que se relacionaba, ¿no?, en la calle y estaban entre dos casas, vamos a decir, y estaban todos ahí juntos, ¿no? Claro, donde esa persona veía, pues, bueno, ensalzaba las buenas relaciones sociales, yo lo que veía era pobreza. ¿Sabéis? Porque se veía unas sillas destartaladas, se veía suciedad en el suelo, se veían unos niños medio malnutridos, gente con ropa, ¿sabéis? Yo creo que a veces confundimos, ¿sí? La pobreza, que es una gran generadora de soledad, con la soledad, ¿no? Hay veces que esas relaciones sociales tienen que ver con los estereotipos, con las expectativas, con... ¿Sabéis? Si pensamos que es normal que lleguemos a viejos estando solos o que lo normal cuando uno llega a mayor es que esté solo, pues, digamos, eso exacerba o no, o entiende que la soledad es algo normal en la vejez y que, por lo tanto, nada tenemos que hacer ante ella, ¿no? Yo creo que hay variables sociales que exacerban o que motivan o que hacen que se mueva la soledad. Y luego creo que yo lo he traducido ahí del esquema de Cristina Víctor como ambiente social, ¿no? Pero creo que, pues, la política de vivienda tiene que ver con la soledad, ¿sí? Creo, además, que exacerba la soledad. Si uno no está implicado en la comunidad, la propia arquitectura comunitaria, ¿qué hago en mi tiempo libre? ¿Cómo me relaciono? Si tengo coche, no tengo coche, que puede ser algo necesario. La estación del año, es decir, hay muchas variables que tienen que ver con la soledad. Por eso, me parecía que era importante daros una visión que la soledad siempre hay que juzgarla desde factores intrínsecos o analizarla, nada más que juzgarla, perdón. Desde factores intrínsecos y factores extrínsecos. Factores intrínsecos, pues, los que hemos visto, ¿no? La discrepancia, la personalidad, la respuesta psicológica, las necesidades sociales, los sentimientos que yo tengo, la percepción de aislamiento, todo eso tiene que ver con factores propios de la persona. Pero siempre, yo creo que hay que recordar que existen factores extrínsecos, o sea, que están fuera de mí mismo, que pueden causar soledad a pesar de tener, bueno, de tener una respuesta personal adecuada a la soledad, ¿no? Por ejemplo, circunstancias personales que están fuera de nuestro control, factores ambientales, política de vivienda, dónde vivo, con quién estoy, cuáles son los servicios sociales de mi zona, mi situación económica, todo esto también tiene que ver, como hemos visto, con la soledad. Y una última idea, que a mí me parece relevante, porque yo llevo mal esto de, ¿no?, de la soledad como discrepancia, o la soledad como, ¿no?, esa especie de infantilización, o de unidimensionización de lo que es la soledad en el discurso habitualmente, ¿no? Las personas parece ser que se sienten solas por lo mismo, y que con compañía, por decirlo así, se cura la soledad, ¿no? Esto aparece constantemente en los medios de comunicación, ¿no? Y yo creo que la soledad no siempre es relacional, o no siempre tiene que ver con la ausencia de relaciones. A veces tiene que ver con unas malas relaciones, y a veces no tiene que ver con las relaciones, ¿sí? Uno puede estar rodeado de personas y sentir, por ejemplo, que su vida no tiene sentido, lo que se llama soledad existencial, ¿no? Y esa soledad no se cura con relaciones. O la soledad que la provoca en la falta de relaciones significativas, por ejemplo, cuando te divorcias, o viudas, o emigras, esa soledad no se resuelve con que venga un voluntario, por muy importante que esto sea, a compartir dos horas contigo, que no quiero decir para nada que esto no sea importante. Lo que quiero decir es que no es lo único que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que he hecho es... Había un artículo de un libro de Weiss, y lo que he hecho es sacar, o sea, fagocitarle la idea a Weiss, ¿no? Weiss venía a decir que hay motivos distintos que provocan distintos sentimientos y distintas soledades y que se expresan a través de conductas distintas, ¿sí? Esto es lo que venía a decir Weiss, ¿no? Claro, entonces, si hay motivos distintos que provocan soledad, falta de pareja, o incomprensión, o añoranza, o ser diferente, o falta de valoración, o lo que sea, y estos motivos provocan sentimientos distintos, ¿sí? Hay veces que la gente se siente triste, a veces indefensa, a veces vulnerable, a veces se siente vacía, que su vida no tiene sentido, a veces se siente abandonada, con una soledad, y que esas conductas se expresan de manera diferente. Hay quien llora, hay quien lo oculta, hay quien se pone a comer, hay quien se pone a comprar a la tarde por lo que está solo, quien se apunta, ¿sí? A las 8 hago macramé, a las 9 gimnasia, a las 10 inglés, a las 11, ¿sí? Los conocéis, ¿verdad? ¿Lo veis, no? ¿Veis, no? Como hay gente que puede estar con una actividad continua y sentirse solo. Es decir, que no solo el solitario es el que se siente solo. Lo que quiero decir, y el objetivo de esta diapositiva es contar que la soledad es algo complejo y que hay motivos distintos que tienen que ver con sentimientos distintos y expresiones distintas de lo que es la soledad. Por lo cual, para mí lo esencial es tener una mirada abierta, ¿sí? Saber que la soledad es no solo una evaluación, sino también tiene que ver con necesidades no cubiertas, con una percepción de aislamiento, con unos sentimientos habitualmente negativos que son distintos y diferentes. Tiene que ver con factores internos, mi personalidad, pero también externos. Y que ante esas distintas ideas, evaluaciones, necesidades sociales, sentimientos, etcétera, etcétera, motivos que desencadenan esa soledad, tenemos que pensar que a motivos distintos y sentimientos distintos, tenemos que dar respuestas diferentes a esa soledad. Y que no vale exclusivamente con compañía. Insisto, no es que la compañía me parezca mal, lo que me parece es un reduccionismo, porque creo que hay soledades que no se curan con compañía. ¿Vale? Bueno, además de esta primera parte, en la que he intentado dar una mirada más, más, bueno, compleja, no sé si es una falta de unidad, lo que quería intentar profundizar un poco, por mi parte, intentar profundizar un poco en lo que es la, la soledad. Quería entrar a una tercera parte, en el que quería intentar cuestionar algunos estereotipos que hay sobre la soledad, ¿sabéis? Sobre esos sentimientos, algunas ideas y creencias erróneas con respecto a la soledad. La primera, que quería deciros es que hay una idea que dice, oye, cuando más soledad hay en el mundo, o en las personas, perdón, es cuando somos jóvenes, sí, esto sería la adolescencia, sí, luego disminuye la soledad a lo largo de la vida y aumenta en la vejez. Bueno, es verdad, en cierta forma esto, esta U que hace la soledad, el bienestar hace una U contraria, ¿no? Es decir, cuando más bienestar tenemos, teóricamente, es en la vejez, ¿no? Pero yo creo que la soledad se ve mucho mejor cómo influye la soledad a lo largo del ciclo vital, ¿sí? Aquí está, este artículo empieza a los 20 años, pero aquí lo que tendríamos es un máximo en la adolescencia, disminuye en la juventud, aumenta con la crianza de los hijos, independencia y tal, problemas de pareja, disminuye la soledad a lo largo de la adultez, alrededor de los 40 años, vuelve a aumentar, paros, divorcios, enfermedades, etcétera, disminuye en la primera parte de la vejez y aumenta a partir de los 70 y tantos años es cuando más aumentan las situaciones de soledad ligadas a qué? Pues a los factores de riesgo que hemos estado viendo, enfermedades, vivir solo, pérdidas, transición, todo esto, ¿sí? Por lo cual, la soledad no, afecta en general a los momentos de mayor vulnerabilidad en la vida y estos momentos de mayor vulnerabilidad no solo se dan en la vejez, sino se pueden dar, como vemos, pues en otros momentos de la vida. Por lo cual, por decirlo así, la soledad no es cosa de mayores o la soledad no es cosa exclusivamente de viejos sino es algo que nos acompaña a lo largo de la vida. Primera cuestión que quería que quedara clara. Segunda cuestión, mira, esto es un trabajo y tenemos, existen pocos trabajos en la literatura que comparen si hay más soledad ahora que hace 20 o que hace 30 años, ¿sí? La pregunta en el fondo que yo me quería, que os quería trasladar es, oye, ¿hay ahora más soledad que nunca? Porque parece que cuando algo lo hacemos famoso, la soledad en este momento, ¿no? Parece que lo invade todo, parece que no, pues oye uno frases de, no, el tsunami de la soledad, la epidemia de la soledad, a mí los términos médicos no me gustan nada, si con esto del COVID parece que todo es pandémico ahora y no me gusta nada, ¿no? O tenemos que ganar la guerra, la soledad, ese lenguaje bélico tampoco me parece que ayuda demasiado. Bueno, pues a la pregunta, oye, ¿ha habido más soledad antes que ahora? Pues la respuesta es que no, que no. Que hay otro artículo que no he puesto ahí de Wilson, de la Universidad de Chicago que también en un estudio de corte, o sea, comparando las personas de una determinada edad, cuánta soledad tiene ahora, cuánto tenían otras personas a la misma edad, pues resulta que, como veis, bueno, hay un ligero aumento pero también una disminución a lo largo del tiempo tanto en hombres como en mujeres, por lo cual, la evidencia empírica no avala, es decir, no avala en este momento el decir que hay más soledad ahora que hace 20 años o que hace 30 años, ¿sí? Es decir, eso que vamos a esas sociedades más individualistas y por eso hay más soledad, pues probablemente yo también creo que vamos a sociedades individualistas pero la evidencia, o sea, los datos que tenemos no avalan el hecho de que haya más soledad ahora que en otros momentos de la historia, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? ¿Qué es una de las cuestiones que antes os señalaba? Pues me preocupa, me preocupa que creo que hay un reto previo al reto de la soledad, ¿sí? En la Fundación La Caixa, en el programa de mayores de la Fundación La Caixa hicimos en el 2018 y ahora vamos a repetir en el año que viene, hicimos una encuesta telefónica a personas mayores de 20 años, de más de 20 años, sobre, tanto sobre la soledad como sobre su red social, ¿sí? La red social es las relaciones que uno tiene y la red social es algo objetivo, si le preguntamos a la gente por dos redes, por la familiar, ¿sí? Y los amigos con los que la persona se relaciona y de estas dos redes le preguntamos tres cosas, ¿sí? le preguntamos la frecuencia de sus relaciones, es decir, ¿a cuántas personas ves? ¿Cuántas personas has visto en el último mes? Y nos tienen que decir, le he visto a Pepe, le he visto a Juan, de la familia y de los amigos, ¿vale? Le he visto a mi primo, le he visto a mi padre, le he visto a tal, le he visto a, sí, de estas dos redes, frecuencia, perdón, que es algo objetivo y se les pregunta por dos cuestiones subjetivas. La cercanía emocional, es decir, ¿cuántas de estas relaciones son emocionalmente cercanas? Y de estas relaciones que son, que son las que tiene, ¿a cuántos les pediría ayuda? En caso de necesidad, no un poco de ayuda, no, no, ayuda de verdad, verme a cuidar seis meses, deja, mira, a tu casa durante, ¿sabéis? Ayuda. Bueno, y aquí tenemos la red familiar y la red de amigos, sí, en gris, ¿vale? La bilipendiada familia, como veis, bueno, pues hay muy poquitas personas, sí, menos del 5%, el 10%, hay muy poquitas personas en riesgo de aislamiento social, que es lo que mide la prueba que pasamos, en riesgo de aislamiento social por causa de esta red familiar. Pero cuando vamos a la red de amigos, nos encontramos que el 20%, y es una muestra estratificada y proporcional para España, ¿sabéis? Para el conjunto de España. El 20% de las personas entre 20 y 39 años están en riesgo de aislamiento social por una quiebra, por una insuficiente red de amigos, ¿sí? No es soledad hacer, acordaros, no es soledad hacer red social. Esto va aumentando levemente, como veis aquí, hasta el 22%, hasta los 65 años, prácticamente similar. Aumenta entre los 65 y los 80 y se dispara a partir de los 80 años. Hipótesis, hipótesis, ¿eh? Hipótesis. Que aparte de la soledad, yo intuyo, intuyo porque no tengo datos para demostrar, no tenemos datos para demostrar esto, intuyo que hay un problema de red social, una red social que no es lo que debería de ser. Y en esta red social, claro, ¿qué es lo que hace que tengamos esta red social deficiente? Bueno, pues, de los tres parámetros que hay, estos son las mujeres, estos son los hombres, hay un parámetro que se libra porque tiene más de siete puntos, que es el mínimo necesario, que es la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia, tanto en mujeres como en hombres, ¿sí? No es el problema, es la gente con la que tenemos contacto. Lo que está por debajo de los límites deseables son los dos parámetros subjetivos. Es decir, la cercanía emocional y la confianza en las relaciones que tenemos en que le podemos pedir ayuda. ¿Vale? ¿Cuál es nuestra hipótesis? Y esto sucede tanto en hombres como en mujeres. ¿Cuál es la hipótesis que barajamos? Que aparte de la soledad, y con esto termino porque ya llevo 42 minutos, que me he puesto aquí el reloj para no aburrir a nadie, pues aparte de la soledad, creo, o intuimos o hipotetizamos, que tenemos un problema con la red social. Es decir, a pesar de que yo he dicho que todas las soledades no son relacionales y lo sigo defendiendo, creo que tenemos, además de la soledad, un problema de que de unas relaciones que no tienen la calidad, como vemos aquí, la cercanía y la confianza en las relaciones que deberíamos de tener. Y creo que tenemos que hacer una inversión, por decirlo así, entre comillas, en mejorar nuestras relaciones sociales y mejorar nuestra implicación en proyectos, en la comunidad y mejorar esa arquitectura comunitaria. Porque creo que esas relaciones funcionan como una especie de red de cuidados, de red amable de cuidados que en caso de necesidad podamos recurrir a ella y que tiene que ver con esos sentimientos de soledad. Bueno, acabo aquí daros las gracias por escucharme, deciros que mucha pena no puedo ir a Santander, que espero tener la oportunidad de veros y que lo que yo pretendía era dar una visión un poco más compleja de la soledad, que se entendiera que la soledad no es solo esa discrepancia, que la soledad tiene que ver con otros muchos factores que hemos estado viendo, externos e internos al individuo, que ese tsunami y de la soledad pues igual tenemos que mesurar, eso no quiere decir que no exista, eso quiere decir que ha existido siempre y que bueno, y que tenemos además pues otro reto no solo el de la soledad sino el de fomento de unas buenas y saludables relaciones sociales que además esas sí que son protectoras de la salud. Bueno, pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos y a todas y por mí lo dejamos aquí. Javier, yo se voy a aprovechar que te tenemos para hacerte una pregunta, esta es una jornada sobre mujer y envejecimiento y por lo tanto ponemos el foco en los elementos diferenciales que puede haber o no en el envejecimiento de la mujer. Lo adelantabas al principio pero es una sola pregunta, ¿qué hay de diferente en esa, o qué habéis visto de diferente en esa soledad no deseada y en el reglamento social que afecta a las mujeres? ¿Hay elementos diferenciales o no? ¿Es un mito que es diferente ese tipo de soledad? Esa es una pregunta que no es fácil pero que te la hago. Bueno, no, 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 es una pregunta que está estudiada, la intento resumir un poco. Creo que no, creo que antes he dicho y no lo he tratado que a veces se ha dicho que la soledad es cosa de mujeres, ¿verdad? De mujeres mayores que viven solas, yo creo que la soledad no es exclusivamente cosa de mujeres, ¿sabéis? De mujeres que viven solas, creo que la soledad también es cosa de los hombres y creo que cada vez va a salir más o va a parecer más que hay quizás parecida soledad en hombres que en mujeres. Hasta ahora yo creo que ha habido un sesgo metodológico, creo que ha habido un sesgo por la manera de preguntar las mujeres reconocen más fácil sus sentimientos y sus emociones y la soledad lo subjetivo y la soledad no deja de ser algo subjetivo que los hombres, ¿no? Por lo cual cuando se cambia la metodología de preguntar pues se obtienen más equilibrio entre hombres y mujeres en tanto por ciento de prevalencia. Respecto a lo que me preguntabas, Paco, ¿es distinta la soledad de las mujeres que de los hombres? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Los datos de los que disponemos al menos hasta ahora lo que nos indican es que los hombres tienen una parte social de esa soledad, una parte social de echarle en falta relaciones, personas, ayuda, con quién compartir que es muy prevalente en ese sentimiento de soledad y creo que hay otras y que las mujeres aparte de esa parte más social también aparecen algunas cuestiones emocionales de relevancia, ¿no? Que hacen que la soledad tenga una arquitectura más compleja, ¿sí? Fundamentalmente aparecen sentimientos de vacío y sentimientos de abandono como parte nuclear o fundamental de esa experiencia de la soledad. Así que, por resumirlo mucho, 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 y siento no ser igual lo riguroso que debiera, pero por contestar rápido, creo que la soledad de los hombres es más social, la soledad de las mujeres combina lo social y lo emocional y por lo tanto en el sentido más, de una arquitectura más compleja, por decirlo así. ¿Sí? Sí, creo que queda claro. Pues Javier, muchísimas gracias, te traeremos pronto a Santander, si todo lo permite, para que nos ayudes un poco en este camino de normalizar muchas situaciones que se han patologizado y de afrontar los retos de la soledad tanto la deseada como la no deseada de una manera más humana y más normal. Te agradecemos muchísimo de verdad tu participación hoy. Encantado, nos da un fuerte abrazo.